¡Hola youtubers! ¿Cómo están? Acá DemiLocker de nuevo y en esta oportunidad supongo que podría llamarse información o algo así, no sé, pero bueno, primero que nada como podrán haber visto cambié la intro, que me gusta más como queda esta y tal vez cambie la otro también, no sé si quizás para cuando haya subido este video ya tenga otro otro o recién la cambié en otros más adelante, pero seguramente la cambiaré, en segundo para darle agradecimientos súper especiales a Buenaleco que me compró, como pueden ver, acá una capita de Optifine, me lo regaló, así que bueno, muchas gracias a él, él me dijo que tiene un canal de YouTube, pero que creo, no sé si me dijo que creo que no sube el video o que ya no sube, Bueno, o sea, en resumen, todo me lo pasó a su canal, en resumen, y no lo tengo, pero si para cuando subí este video ya lo tengo, lo pondré en la descripción y si no, lo pondré en la descripción de algún video siguiente Y después tercero y último, como podrán ver, acá estamos en Sony Vegas Pro 12, como pueden ver acá, dice Emil Locker, intro sorteo, así es, muchísimos suscriptores, y cuando digo muchísimos son muchísimos, me arriesgaría a decir que son hasta como 50, o capaz que más, me están pidiendo que les haga intros, que les haga intros, porque les gustan mis intros, Pero el tema es que imagínense que no puedo hacerle intros a todos, porque se me da de las manos, o sea, no me da el tiempo, entre que trabajo, entre que tengo que grabar para YouTube, y bueno, etcétera, y otras cosas que tenga que hacer, editar los videos, subirlos y todo lo demás, o sea, no me da el tiempo para hacerle intros a todos Entonces, se me ocurrió esto, que está muy copado, porque yo siempre quise hacer sorteos, pero, como no tengo el dinero suficiente, digamos, para sortear una cuenta de Minecraft, o donador, o lo que sea Que siempre lo quise hacer, pero bueno, tengo el dinero, digamos, pero siempre veía sorteos en canales y me parecía, no sé, algo como divertido, copado, qué sé yo Siempre lo quería hacer, pero no puedo, entonces dije, bueno, esto es una buena idea, es algo que me parece divertido, copado para el canal, así que vamos a sortear una intro Bueno, voy a sortear varias, pero empecemos con una Sé que esto, seguramente, no me va a subir los suscriptores de manera loca, como podría ser cuando sorteas una cuenta de Minecraft, ponerle Pero no me importa en realidad, porque tampoco yo quiero tener un millón de suscriptores y que nadie vea mis videos, o sea, me importa más que en realidad vean los videos Así que, yo sé que esto no me va a subir demasiado los suscriptores, pero me da igual Pero lo que puede estar copado, que es lo siguiente, vamos a hacer así, le voy a poner como una meta al video Y la meta va a ser llegar a los 40 likes, creo que no es una meta que se va muy al carajo, ni tampoco es muy poquita Ya he subido un video en el que tuve 50 likes, que fue la Chessroot de Vidakoa para hacerse full diamante y más, tuvo 50 likes Y subí un video que fue el No Armor Challenge, que tuvo 40 y pico creo, no me acuerdo bien, no quiero decir boludeces, pero creo que andaba por ahí Tenía bastantes igual Creo que no es algo imposible de hacer Porque siempre tengo aproximadamente casi 200 reproducciones por video De 150 a 200 más o menos Así que, si cada persona que ve el video le da like, es posible llegar, o sea, sé que se puede Así que, si estás viendo este video, please, dale like Y si te interesa ganarte la intro, o sea, con más razón dale like, así llega a los likes Porque, o sea, digamos que cuando llegue a los 50 likes, ahí es cuando voy a hacer el video sorteando la intro Este es un video para mostrar la intro Cuando llegue a los 50 likes, hago el video sorteando la intro Después, este, ¿cuáles son los requisitos para participar en el sorteo? Bueno, obviamente estar suscrito, obviamente O sea, no lo voy a dar una intro, no sea un suscriptor, digamos Este, que hayan dado like Y por último, que hayan comentado cualquier cosa Yo participo, cualquier cosa Pero, solo un comentario Comentarios múltiples serán eliminados porque El sorteo lo voy a hacer con una página Que accede directamente a los comentarios de tu video de YouTube Y es como que a través de ahí, aleatoriamente, elige uno Entonces, si hay un chabón que comentó 150 millones de veces Va a tener muchísima, más posibilidad de salir que otro que comentó una Así que, comenten solo una vez Este, porque los comentarios múltiples se han eliminado Así que si de repente alguien eliminó en el comentario y no se pegan Saben que por eso, o sea Para que todo sea correcto, ¿no? Los comentarios múltiples se han eliminado Este, bueno A ver, este, no sé si tengo más cosas para explicar Mientras pienso y recuerdo Voy a ir mostrándoles, este, cómo quedó la intro Vamos a poner acá en el sitio Vamos a ir mostrándoles, cómo quedó la intro Este, y bueno, a ver Y bueno, esa sería más o menos la intro Creo que está muy linda O sea, a mí me gusta muchísimo todo el estilo Así, con el humito Y la letra esa, así que es medio oriental Y la música O sea, creo que queda todo muy, muy copado Este, obviamente se le puede cambiar todo O sea, se le pueden cambiar Cualquiera de los tres textos O los tres Se le puede poner cualquier cosa Por ejemplo, no sé En vez de Milokker, supongamos Killer Wither En vez de Minecraft Gamer, no sé Este, qué sé yo Cualquier cosa No sé, en vez de Minecraft Gamer, qué sé yo Este, a ver, otro juego No se me ocurre ningún juego, Dios mío Dios, Dios Counter Gamer, qué sé yo O cualquier cosa No hace falta que sea Gamer, puede ser De Milokker presenta Y en el último, en vez del canal de YouTube Otro link O cualquier otra cosa que diga Lo que sea Este Se le puede cambiar todo Obviamente la skin se cambia también Se pone, si se quiere Se quita la skin y no se pone nada O se pone la skin del usuario Que quiere la intro Este, se puede cambiar la música Si quieren por otra Pero, qué sé yo Me copa muchísimo esa Pero si quieren se pueden cambiar también Se puede cambiar todo Absolutamente todo Este Todo lo que quieran cambiarle Este Así que bueno Este sería más o menos la intro Creo que está muy buena A mí me gusta mucho Este En un futuro igual sortearé otra Este Iré sorteando así Así que bueno Eso sería todo Ya saben Este Ya saben Requisitos Estar suscrito Poner like Y Comentar una sola vez Este Y lo que se me ocurre Muy bueno Es que podrían Adjuntar O sea En el comentario mismo Poner por ejemplo Yo participo Y al toque Su Skype Entonces si yo ya los tengo Los busco Porque Tengo a todos mis suscriptores en Skype O casi todos Pero no los tengo localizados Digamos O sea Si de repente me comenta Juan Josecito No sé cuál es en Skype A menos que se llame exactamente igual Este Pero Así que más fácil Me ponen Cómo se llaman en Skype O sea La cuenta de Skype Digamos Entonces yo Al toque cuando hago el sorteo Veo quién ganó Y lo busco más fácil Y si no tengo Lo agrego Eso sería algo ocupado Así que bueno Ya saben Estar suscrito Like Y un comentario Bueno creo que no tengo más para decir Así que hasta acá Por hoy Por este video Así que ya saben Si les gustó Like y favoritos No olviden dejar su comentario Y si aún no lo están Pueden suscribirse Subo de 3 a 4 videos por semana Y bueno Acá Podemos ver Que tenemos un sorteo Y habrá más sorteos Y seguramente Se hagan de intros A menos que se me ocurra Otra cosa que sortear Que no cueste vita Porque no tengo O que salga barato Si le puedo sortear Un paquete de galletitas Porque no sé cómo se las daría Así que bueno Eso Y por último Este Compártan el video Este Compártan el video Copiando el link del canal El link de este video O El link de cualquier otro video Que les guste Y se lo pasan a un amigo de ustedes Que les guste Minecraft Amigo Familiar Conocido Y les guste Minecraft Que no estés inscrito Y le dicen Mira guacho Se pasan el video El chabón lo mira Se copa Se suscribe Somos un millón Hacemos así Todo tipo Como una rebelión Dominamos el mundo Y bueno Matamos a todos Obviamente Eso es lo que estamos tratando En este canal Así que Eso sería todo Hasta el próximo video Gente Chau Whoop